Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy vamos a estar conversando con alguien que está haciendo historia fuera del Ecuador, bastante joven. Me refiero a Javier Andrade Córdoba, él nos va a pasear sobre el teatro, pero en diferentes formas, desde la instalación hasta los videos experimentales, incluso pasándolo ahora, pero más que nada aprendiendo de él y de su trayectoria, que es algo que Ecuador tiene que estar muy orgulloso. Javier, qué orgullo tenerte acá y estamos tomando ventaja de que has estado aquí de paso porque estás viviendo ahora en Argentina, me parece, ¿no? Estoy en Buenos Aires desde hace dos años y para mí realmente es un gusto conversar contigo, Karina, y estar aquí en tu programa, estar en Guayaquil, que es una ciudad que es pujante y que avanza mucho y que siempre que vengo me sorprendo por los logros y los avances que se dan en Guayaquil. Ahora, tú has estado en, digamos, en teatro, pero también has estado en música, has hecho, digamos, has creado óperas, has dirigido óperas. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esta plataforma que creaste que se llama... Interarte Escénica. Interarte Escénica. Sí, en realidad es una plataforma para el trabajo conjunto con artistas de otras disciplinas, el nombre lo dice, pero que además surge de la experiencia a través de la música y del teatro y de las artes escénicas en general, de la manera como el día de hoy enfrentamos la escena y que siempre una... El arte escénico en general es interdisciplinario, es decir, el teatro solamente cuando tú ves ahí está el movimiento, está la acción, está la plástica, incluso en la danza sin texto, si se suma el texto viene la lengua y cuando viene la música se junta prácticamente todo. Entonces, en realidad las artes escénicas siempre son interdisciplinarias y esa condición, además de una condición que yo la he podido percibir o la he podido investigar, la he podido disfrutar también a raíz del trabajo mío en la ópera. La ópera tradicionalmente ha sido pensada justamente como aquella que es capaz de acoger todos los lenguajes artísticos, de fundirlos, juntarlos, contrastarlos. Ahí está la maravilla de la ópera, de hecho, el poder, la potencia de la ópera y también el riesgo de la ópera. La ópera es muy delicada justamente porque los lenguajes tienen a veces naturalezas distintas cada uno y como que unos pugnan por un lado, otros pugnan por otro, hay ciertas contradicciones, pero en esa experiencia está mi entendimiento de lo interdisciplinario. Ahora, para poder trabajar en una manera interdisciplinaria, tienes que haber tenido ese conocimiento también. En cuanto a música, ¿cuál es tu formación musical? Sí, bueno, yo tuve la suerte de entrar en la música muy temprano, realmente de niño. Vengo de una familia en la cual el lado materno, sobre todo, es un lado que ha estado siempre cercano. Me afectó a la música. Mi madre es graduada del conservatorio y mi abuelo, bueno, tocaba el acordeón, la guitarra, cantaba. ¿El conservatorio en Quito? En Quito, sí. Era muy fiestero mi abuelo. Así que, bueno, recordábamos ahora siempre las épocas de volver al país, encontrarse con la familia, son posibilidades de recordar, y si mi abuelo le hacía fiestas muy simpáticas, siempre estaba la música. Estamos hablando de que si es que es fiestero, en un tiempo en donde la guitarra era principal, en donde el reunirse con amigos era principal, en donde tus amigos son poetas y les pones música, entonces ese fiestero en realidad implica una creatividad interesantísima a nivel artístico. Digamos, la música como un hecho de fiesta, como un hecho festivo y como una posibilidad de juntarse del colectivo, de la experiencia colectiva. Entonces, ¿Es tu primera escena? Sí. Esa familia. Tempranamente entré yo en el conservatorio, tuve la posibilidad de estudiar piano, de estudiar canto. El canto en realidad, un poco más tarde, ¿no? La voz se prepara, tiene que primero pasar por ciertas etapas para entrar en un proceso como más sólido, ya es una cuestión más de luego de la adolescencia. Yo tuve una maestra de canto muy sensible, muy inteligente y muy exigente también, la maestra Blanca Hauser, que fue una soprano muy importante en su país y en Latinoamérica en los años 40 y 50. Ella cantó, naturalmente, en el Teatro Municipal de Santiago, pero cantó también en el Colón de Buenos Aires, en el Teatro Solís de Montevideo. Y estuvo también cantando por Europa en el Festival de la Primavera de Praga. Una cantante que recorrió mucho. Y en los últimos años de su vida, los últimos 20 años aproximadamente, si mal no recuerdo, estuvo en Quito. Qué interesante, pudiste adquirir ese conocimiento y aparte esa ansiedad de evidencias, porque es alguien que te está hablando de unas óperas en teatros maravillosos y de repente, como alumno, comienzas a visualizarte en estos lugares. Y a mirar cosas, porque ella era una cantante que era muy prolija en la memoria de su trayectoria. La historia tenía, recuerdo, tenía dos libros de recortes de periódicos en aquella época. Todavía no estábamos en la explosión, en la revolución digital, digamos, hablábamos de los años 90. Estaba empezando. Pero ella tenía dos álbumes de recortes impresionantes, con fotografías, recortes de prensa, críticas. Y claro, en realidad, yo a ella le debo también la inquietud o la curiosidad por la ópera. Porque yo soy hoy un director de la escena, del montaje, del espectáculo, de la ópera, que me formé fuera del país, pero que salí de Cuenca, soy nacido en Cuenca, de un país con muy poca tradición operística. En general, puede resultar casi una contradicción. Pero en realidad no lo es, porque la ópera, como digo, es una especie de hipermedio. Ahí todo es posible. Y este inicio con la música y luego una vinculación al teatro en la época universitaria, pusieron las bases para que en algún momento se junten ambas líneas. Interesantísimo. Entonces, estudias música, pedagogía. Estudié pedagogía, sí. Soy licenciada en pedagogía. Eso es lo que estudié oficialmente acá, cuando estuve todavía en Ecuador. Pero durante el estudio de pedagogía, yo me vinculé al grupo de teatro de la Universidad Católica. Y fue por ahí por donde me salió el cambio de la vena más escénica, más de las artes de la acción, de las artes del movimiento en escena. Y poco a poco, mientras iba avanzando en el estudio de la pedagogía, cada vez estaba más convencido de que realmente las artes escénicas o las artes interdisciplinarias, la música y el teatro, eran aquellas que me llamaban la atención más y que mi vocación iba por allá. Interesante. Estudias también, según lo que estaba leyendo en tu biografía, en la dirección en la Universidad de la Música y en el Teatro de Múnich, en la Academia Estatal Bávara, August Everding de Teatro. August Everding es una de las figuras más descoyantes del teatro de la segunda parte del siglo XX. La Academia Estatal de Baviera le puso el nombre a la academia donde se forman los artistas de la escena. Le puso el nombre de este gran director que fue mi maestro. Yo todavía lo viví como maestro. Los últimos años de él, todavía como pedagogo. Y sí, en el año 92 me fui a Alemania, con muchas ilusiones porque cuando yo salí de Ecuador, lo único que tenía era información. No tenía todavía una cierta certeza de cuál podría ser el camino en Alemania, como en general en las academias de arte, en las universidades de arte hay que dar un examen de ingreso. Qué interesante. Bueno, ¿cuál es el camino? ¿Qué camino seguimos? ¿Cómo nos vamos de cantar adelante del abuelo a de repente escribir, por ejemplo, La Inmortal? O poner en escenario La Flauta Mágica de Mozart. Eso y mucho más. Vamos a estar conversando después de un ratito con Javier Andrade. Córdoba, no se me vayan muy lejos. Es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy conversando con Javier Andrade Córdoba. Él fue acreedor al premio Federpreis, el concurso internacional de dirección de escena y escenografía Ring Award en Gras, Austria. Y ha tenido obras de él y de otra gente, pero hablamos de otra gente como Mozart, como Biardó, como Gluck, presentándose en Austria, en China. Ahora, dijimos antes del corte justamente, Javier, ¿cómo llegas a llevar este tipo de obras? Yo pienso que principalmente a través de una vocación muy profunda, ¿no? Porque en general las artes, el trabajo artístico requiere de eso, es decir, de un convencimiento y de un llamado interno, una convocatoria que uno siente. Y claro, ya siendo una mirada retrospectiva, en verdad sí, ya son, yo llevo en el teatro alrededor de 30 años y como director más de 20. Y he podido, he tenido la suerte de hacer algunas cosas que han sido muy satisfactorias. Entre ellas, por ejemplo, el poder montar obras en otros lugares, como artistas, cantantes, actores de otras culturas. Naturalmente, en Alemania, en Austria, en España, he podido trabajar con gente de allí. He ido una vez también a Asia, a China, a montar una ópera en alemán. Y eso te iba a decir justamente, en China presentas der Bekerte Trunkenbold, de Gluck, en alemán. Y es más, tu primera producción en 1996 es el estreno mundial de Narrow Rooms, del compositor alemán Alexander Strauss, en el teatro estatal Prinz Reggaeton Theater de Munich. O sea, es una obra en inglés que la escribió en alemán que la presentas en Munich y la otra es una obra en alemán que la presentas en China. En realidad es también justo una parte muy interesante y muy enriquecedora del trabajo interdisciplinario y particularmente de la ópera. La ópera es un tipo de género muy internacional, digamos, porque los cantantes en general se forman para poder abordar repertorios de distintos idiomas. Y, consecuentemente, muchas veces en los repartos de un trabajo perístico tú te encuentras con cantantes que vienen de España o de los Estados Unidos o de Alemania que de pronto se entienden en italiano porque se está trabajando con un título italiano. Y entonces es una de las cosas más ricas de la ópera. Yo, como te contaba, en China monté una ópera en alemán. Los cantantes eran chinos todos, pero claro, se habían preparado también el repertorio alemán, que es una parte importantísima del repertorio perístico. Y montamos esta ópera que es una ópera cómica. Y claro, en la escena en realidad todo se juega en el momento de la verdad, ¿no? Cuando está todo ya sobre escena frente al público y cuando tú escuchas que el público empieza a reírse, sabes que el asunto está funcionando. Al final, al final es así, ¿no? Y eso da lugar además a que se confirme la idea de que la música es un lenguaje universal. Interesantísimo. Ahora, es un lenguaje universal y nosotros aquí tenemos gente extremadamente profesional, extremadamente buena, pero a niveles de excelencia. Uno de esos, alguien que ya no está con nosotros, es justamente nuestro compositor, Salgado. Bueno, y tengo entendido que también has puesto obras de Salgado, Eunice y En Sueños de Amor. Sí, así es. En el año 2007 yo inicié, bueno, había empezado un poco antes ya. En el 2007 inicié el camino de mi relación con Salgado en el sentido que a finales de 2007 presenté un recital con fragmentos de óperas de Salgado. Prácticamente de la obra lírica escénica, ¿no? Presentamos, él compuso siete obras de teatro lírico. Y posteriormente ya en el 2011 se reestrenó En Sueños de Amor, no, Pereta, con la orquestación completa que él había dejado terminada y que quedó inédita en el año 1946. Y en el año 2015 tuve la suerte también de estrenar aproximadamente unas dos terceras partes de la ópera de Eunice, en ese caso en versión solamente con piano, gracias al trabajo además de una maestra ecuatoriana, Ivonne Schiaffino, que había desarrollado la digitalización del material. Hay que pensar que las óperas de Salgado están, a excepción de En Sueños de Amor que ya se reesplenó, todo el resto de obras están en manuscritos de autógrafos. Interesantísimo. Ahora, en cuanto al teatro performático, tienes mucho también de teatro performático, ¿no? Sí, de hecho mi obra más individual es de orden teatral performativo, es decir, cuando hablo de individual me refiero a mi obra más personal, a aquella en la cual yo desarrollo la dramaturgia. O sea, una ópera, sobre todo ópera de repertorio, tú acudes a una obra ya hecha, es decir, la puesta en escena es una obra de arte desarrollada o derivada del texto de un libretista o de la música de un compositor. Pero he desarrollado alrededor de diez obras de dramaturgia propia en la cual el texto lo he escrito yo o he construido una dramaturgia a partir de textos de distintas fuentes, a veces periodísticas, otras veces crónicas, otras veces evidentemente de orden literario. Y en el ámbito performativo, termina siendo performativo en el sentido de que muchas veces se utilizan elementos de improvisación, se utilizan técnicas de dramaturgia de collage en donde se van juntando fragmentos de distintos orígenes, pero que en conjunto dan una historia, una narración teatral desde la escena. Y esa es la obra como más personal. Hace poco tiempo estrené yo La Inmortal, que es justamente una escritura mía, y en el 2006 una obra que se llamaba Crónicas del Agua, que se hizo con, bajó la idea de que las aguas de los ríos llevan muchas historias. Totalmente, definitivamente, muchas historias, pero es momento de hacer una pausa para poder empezar a la siguiente historia. Vamos a hacer una pausa en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis.ucsgrtv.com. También puede escribirnos a nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Ficus 5, Labyrinth, Madame Butterfly, Cosi Fanatute. Podemos hablar en inglés, en español, en alemán, en de todo, acá con Javier, que está aquí con nosotros, Javier Andrade, Córdoba. Javier, estabas conversando sobre Juegos Globales Imperativos, que es otra de tus obras de teatro performático. Sí, Juegos Globales es una obra que se creó en el año 2003 y que fue básicamente el resultado de mi reencuentro con el país luego de mucho tiempo de haber estado fuera, de haber estado recibiendo fuera. Siempre venía de visita, siempre venía de visita, por supuesto, pero en el año, en el paso de siglo, diría yo, regresé al país a mirar, a recorrerlo y me di cuenta de que realmente el Ecuador estaba bajo una fuerte presión globalizadora, que ponía en evidencia más aún las fracturas que tenemos como conjunto social y como colectivo. Y esa circunstancia culminó en este trabajo que implicaba una instalación que se hizo en el Museo de la Ciudad, en la Sala de Arte Contemporánea, en el Museo de la Ciudad de Quito, y adicionalmente un performance, un performance hecho por mí mismo, con el cuerpo y la instalación. Y que a la final implicaba, entre otras cosas, a mí incluso un cierto riesgo corporal, cierto riesgo personal, porque la instalación estaba hecha con cristales refractarios que iban siendo destruidos en el performance. A la final se transformaba en una instalación mutante que cuando tú entrabas había un hiperespacio lleno de imágenes, tenía varios servidores de video, y al final terminaba todo eso en el piso como añicos. Fue un trabajo para mí muy fundamental, porque justamente daba cuenta del reencuentro mío con el país durante muchos años, y a partir justo de ese año, del 2003, he tenido una vinculación también profesional mucho más concentrada con el Ecuador. Estuve trabajando en el Teatro Sub en Quito, en el Teatro Bolívar, y haciendo producciones en varios lugares del país. Es que son ciertos lacitos que no se pueden perder y que son interesantes, y eso me lleva justamente a algo que en alemán se dice Seizschleifeln? Seizschleifeln, claro. Lasos de tiempo, también es una obra tuya. Ahora, ¿eso fue originalmente escrito en español y traducido al alemán? En realidad fue también una obra performativa. Yo no soy seguro, pero creo que es probablemente el primer performance chat internet que se hizo en el país, recién en el 2003. De hecho, tuve que acudir a las instalaciones de Ciespal, que era prácticamente una de las pocas instituciones que en el año 2003 tenía banda ancha. Y se hizo un performance en tiempo real en el cual se vinculó, yo estaba acá en Quito, en el caso de Ecuador, y había un grupo, principalmente un compositor en Alemania, en Múnich. Y en tiempo real había una interconexión en la cual yo enviaba información desde acá y había una retroalimentación sonora. Un poco bajo la idea de esas circunstancias que, por ejemplo, en el Ecuador, también en Sudamérica, sobre todo, también han sido muy importantes. Durante la época colonial, por ejemplo, en Europa solamente se conocía a través de las crónicas, de lo que llegaban viajeros que traían las crónicas escritas y que contaban, entre otras cosas, muchos inventos, muchas fantasías. Entonces, tomando eso como pretexto, se construyó un lazo de tiempo real, una conexión con Múnich, en el cual yo contaba, en realidad, cosas ficticias. Interesantísimo. ¿Sabes qué? Para usar una palabra muy en boga, es casi cuántico el asunto. Sí, probablemente, sí, sí. Entonces, era un invento, era como un relato de viaje, pero era totalmente inventado y además era muy dadaísta porque incluía en aquella época, a pesar de todo, lo que entra y también el error. Porque la conexión de internet a veces fallaba y había repeticiones. Entonces, fue un experimento muy interesante que, en cambio, el público en Múnich lo veía en vivo. Es bastante interesante, totalmente aleatorio. Aleatorio, en cierta forma, también. Ahora, tú has creado videos experimentales que han sido presentados en festivales, tanto en Europa como en Sudamérica. Corrígeme, si lo digo bien, ¿en Broklau? En Broklau, sí. En la ciudad de Broklau. Broklau, en Ale, en Polonia, y también en Kassel, alemana, el docufilm y videoart. Sí, sí, en la fiesta de cine documental y de videoarte. Esta serie de videos experimentales estaban muy vinculados justamente a Juegos Globales Imperativos. Son videos en los cuales yo utilizo material que diría de reportería de calle. Es decir, yo salía a la calle en Ecuador y tomaba materiales reales. Y luego, con ese material real, se construían fragmentos de historias, narraciones, pero que eran totalmente ficticias, en las cuales se mezclan imágenes de ciertos orígenes con imágenes que vienen completamente de otro lugar. Pero por la relación de la acción y de la imagen, empiezan a contarse líneas narrativas. Por ejemplo, tomé unas imágenes que eran hechas en una fiesta popular, en una feria, en donde una persona... En Ecuador, en la feria. En Ecuador, sí. Llamaba a la gente para que se suba en una rueda moscovita y le insistía. Y había un cobro, un intercambio de dinero para subirse. Y se mezclaban con imágenes de una iglesia en donde un grupo de filigreses hacían un mea culpa. Y entonces empezaba a utilizar el movimiento de las manos de la vendedora, juntándolo con el movimiento de las manos de la gente en la iglesia. Y a través de esos ciertos motivos de movimiento y de acción, se iban contando... Se cuentan historias. Esos son videos que se han construido de esa forma. Interesantísimo, interesantísimo. Ahora, cuando mezclamos feria y mezclamos mea culpas, también pensamos en ciertas ciudades antiquísimas con tanta historia, como por ejemplo Sevilla. Y tú justamente tienes... me parece que sacaste un máster en arte, en espectáculo vivo en Sevilla. Sí, tuve la suerte de estar ahí. Sevilla tiene unas ferias, unos festivales maravillosos. Es una ciudad con... además con una historia particular. Tú sabes que el sur de España, gran parte de España en realidad, estuvo dominada por árabes durante casi 700 años. Y además, particularmente Sevilla tiene una relación con Latinoamérica enorme porque era la puerta de entrada y salida en la época de la colonia. Imagínate. Entonces, sí, Sevilla es un conglomerado de influencias culturales, de ancestros y de historias milenarias. Y llena de... muy pintoresca, ¿no? También con muchísimo color, mucha imagen, muy barroca. Pero yo lo particular de Sevilla es que creo que yo, latinoamericano en general, en Andalucía, se siente muy en casa. Sí, interesante. Javier, parece mentira que se nos fue el tiempo. Sí. Y es que créanme que todavía nos queda, pero por hablar muchísimo porque ha tenido performances en la Casa de América en Barcelona, en el Glypto Tech, en el Museo del Plástica, en el Excite Hall. Excite Hall, sí. Excite Hall en Múnich. Pero se nos acabó el tiempo en Mesa de Análisis de Articultura. Un gusto, un gusto de estar acá. Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias también a ustedes por compartir su tiempo desde su casa o desde sus oficinas. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis de Articultura. Soy Karina Galvez y vamos a tomar ventaja de Javier que está aquí y lo vamos a invitar a otro programa aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Los espero la próxima semana. Mesa de Articultura Mesa de Articultura